Hey, muy buenas a todos chicos, chicas, amigos, amigas, gente y aquí este reteño haciendo un gameplay desde Zoticon Prehistoric Park o traducido Parque Prehistórico y bueno chicos, aquí estamos en otro gran episodio de Zoticon Parque Prehistórico lo he vuelto a repetir, lo sé, no soy tonto y puede que puede, creo que este sea el penúltimo episodio de esta serie, así que el siguiente episodio que haga este juego sería el último, aunque es lo normal, pero bueno